Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Vamos a comenzar la partida desde cero Vamos a pasar el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 desde cero Pasaremos todo el modo historia, desbloquearemos los personajes Y bueno, pues comenzamos Bueno chicos, esto se va a dividir en varios capítulos Va a ser toda la saga Saiyajin, luego toda la saga de Freezer A ver, vamos a cambiarle la dificultad a difícil Y comenzamos He estado siguiendo a ese individuo Y no podrás derrotarlo con los que quieren ayudarte Yo iré contigo Goku No creas que me agrada Muy bien, hay que hacerlo Goku tenía que salvar a su hijo Goku Estaba en manos de Raditz Y fue por eso que decidió ir junto con Piccolo Pero el sorprendente poder de Raditz Fue algo totalmente nuevo para Goku Y también para Piccolo Lo que los dejó totalmente confundidos Bueno chicos, como sabrán Este no es un emulador de Playstation 2 en la computadora Esta es la consola original Playstation 2 El gameplay lo estoy grabando desde una consola de Playstation 2 Para que la sensación sea mejor Listo ¿Qué fue lo que te hizo venir aquí? Ya lo sabes Vine por aquí ¿Por qué otra cosa más? ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? Yo no tengo ningún hermano mayor Jun ganará La batalla de Miesa Yo sé que eras más inteligente Pero realmente me has decepcionado Llegando hasta estas alturas Espero que ustedes dos No hayan hecho un plan tan tonto Pensando que uniendo sus fuerzas Me podrían ganar, ¿o sí? Toma Toma Ya fue suficiente de tantas tonterías Toma Por favor, no me hagan reír Si creen que van a derrotarme de esa manera Pero son un par de ingenuos ¿Qué te ocurre? En una pelea No te necesitas solamente la fuerza Nosotros tenemos un plan de ataque No quiero que me digan lo que van a hacer Vamos Vícaro, vamos ¿Eso es lo único que puedes hacer? ¡Spoiler! Nunca podrá ser un gran guerrero Yo veo que tiene muy buena defensa Soy un guerrero de primera seláfrica Pero vemos que tiene mucha defensa ¿Está bien, psicólogo? Finalmente, llegó la hora de acabar con ustedes Kakaroto Kakaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros Eres una desotra para nuestra familia Ahora verás ¡Maldición! ¡No se creen, jamás! ¡Toda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo creer que sea más fuerte que nosotros La pelea ha terminado Creo, creo que lo logré Bueno, le ganamos solo con Goku No hubo necesidad de llamar a Picoro A ver, ¿cuántos puntos Z nos dan? Nuestros primeros puntos Z Recuerden, chicos Suscríbanse a este canal Que vamos a seguir subiendo Muchos más gameplays Pedidos de suscriptor Y todos los juegos que ustedes nos sugieran Así que, bueno, vamos a seguir Éxito al guardar, perfecto Ya dejen de parlotear No hay opción Tendremos que pelear nosotros tres con esos Saiyajins ¡Date prisa! Los Saiyajines que han venido a atacar la Tierra Son enemigos de fuerza increíble Ahora todos confían en que Goku podrá salvar a la Tierra Pero él todavía no regresa de más allá El momento de la muerte de sus amigos se acerca Mientras luchan por su vida Bueno, vamos a ver si llegamos hasta 30 o 25 Ya 25, ya 25, vamos 25, perfecto Déjamelo En unos segundos acabaré con 5 La Tierra está temblando Y un ganador ¡La batalla comienza! Allá vamos Ven, no puedes ganar Pero como Era muy fuerte Desapareció Es imposible Nunca imaginé que tuviera este poder Estaba a punto Los deshueses Pero como ¡Pero cómo ¡Pepárense a morir! Lo que te falta es ¡Velocidad! ¡Acabaré con el cabare! ¡Chao! 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 ¡Kiko-hoo! Vamos, chaos Ahora es mi turno ¡Los destruiré! ¡Chao! ¡Diablo! ¡Ey, Lupin! ¡Préparate! ¿Qué cosa tan inutilizo Ese duende? ¿A la izquierda? ¡Prépárense a morir! ¡Chiquillo ignorante! ¡No lo pierdas de vista! Oye, oye Es lo pronto pasará ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ese enano sí era un valiente! ¡Adiós! ¡Ten! ¡No te mueras, por favor! ¡Amigo, ten! ¡Lo siento mucho! ¡Chau! ¡Es imposible! ¡Ni siquiera tiene rasguño! ¡Eso significa que... ¡Chau se sacrificó por nada! ¡Prépárense a morir! ¡Chau! ¡Ya has destruido Chau con la destruida del dragón! ¡Eso significa que ya no podrás hacerlo por segunda vez! ¡Los destruiré! ¡Te dejaré reunirte con él en el más allá! ¡Deberías estar agradecido! ¡Jajajajajajajaja xD ¡No te ames el tonto! ¡No te ames el tonto! ¡No te ames el tonto! ¡No te confíes mucho! ¡Mucho! ¡ managed appara o no! ¡Ah, ajaja! ¡Más vale que te prepares! Ahora comencemos Este será tu fin Escucho, pepil ¡Nunca te perdonaré por lo que has hecho! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Qué son imortales? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ahora se te equivocó? ¿No has logrado impresionarme? ¡Qué tonto! Desperdició la energía que le quedaba Al final por su torpeza Su muerte será inútil Señor Picoro, yo pelearé con él hasta que llegue mi papá, no se preocupe No digas esas tonterías, es obvio que tú no eres capaz de pelear con este grandulón Confía Picoro, confía Es que, si usted muere también Kami-sama morirá y las esferas del dragón desaparecerán Pelearás conmigo, ¿de veras lo harás? No me hagas reír, por favor Vamos, Gohan Prepárense a morir Nunca te lo perdonaré Oye, tú eres un descendiente de los Saiyajin, no estoy equivocado Aún así creo que me divertirás por unos momentos Más mal y que te prepares ¡Atengol! ¡Ja, ja, ja, ja! Así está mucho mejor Oye, oye, no es pronto para cansarse Juega un poco más conmigo ¡Más mal que te prepares! ¡Cequillo ignorante! ¡Cequillo ignorante! ¡Prepárense! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Cequillo ignorante! ¡Enano, no me has ganado! ¡Oh no! ¡Este será Cupi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, Gohan, no ¡Señor Pícoro! ¿Por qué me salvo? Es una verdadera vergüenza El gran Pícoro Daimaku salvó la vida de mis niños No es lo peor Gohan Gohan Tu fuiste el único que habló conmigo Como un amigo sincero No voy tarde a morir estar contigo Durante un año Gohan, te quiero ¡Escago Hijo! ¡Escago Hijo! ¡Kece! ¡Fue de horaria a los ¡Es una vecina enorme gracia! ¡Est schico ignorantes! ¡HHH! ¡Ah! 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 ¡Uh!? ¿Huh? ¡Esto es imposible! ¡Más vale que te prepares! ¡Estaba a punto de... ¡De ninguna manera me voy a bendicirlo! ¡Debes morir! ¡Fáximo poder! ¡Está mucho mejor! ¡Miren! ¡Es mi papá! ¡Finalmente apareciste! ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! ¡Por favor dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Bes de más de ocho mil! ¿Qué? ¡Ocho mil! ¡Debe ser un error! ¡La máquina sufrió una descompostura! ¡¡Diabolos! ¡Diabolos! ¡Ahora pismo de la! ¡¡Diabolos! Ese golpe fue parte del pequeño caos! Y este golpe es de parte de Pico ¡Gaño Quien! La pelea ha terminado ¡Maldito! Él ya no podrá pelear más Llévate a tu amigo y abandone en la tierra antes de que sea demasiado tarde Vegeta, ayúdame, por favor ¡No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Nappa! Bueno, terminamos con Nappa Ahora... ¿Puedo hacer cuántos puntos nos dan? Acá ya desbloqueamos el otro escenario Vamos, vamos a guardar, claro que sí Sí Listo, ahora, siguiente escenario Ya dejen de parlo que... Vamos, date prisa Vegeta Nunca imaginamos que existiera un enemigo tan poderoso Una gran batalla está a punto de comenzar Esta gran pelea decidirá el destino de la tierra y el de sus amigos Vamos a luchar con Vegeta en esta ocasión Bueno, de la saga Saiyajin, obviamente la más difícil es luchar con Vegeta Luego ya continuamos con Freezer Perfecto, parece que este lugar está completamente desamitado Debes sentirte muy afortunado Porque un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que eres un perdedor Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra Debo agradecértelo Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido Buena respuesta, Goku Qué broma tan graciosa Jin ganará Demostrae la broma que no podrá sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo Vamos a demostrarle que no es una broma ¿Qué pasa, cacado 2? ¿Ese es todo tu poder? Así lo peleaste cuando derrotaste a Napa Yo soy de Jin, somos una familia de guerreros No nos pronuncias ¿Ya utilizaste todos tus poderes especiales? Creo que tu oponente no es el adecuado Déjame decirte que yo soy el Saiyajin más poderoso que hay en todo el universo Demuéstramelo ¿O es que acaso ya has utilizado todo tu poder? ¡Savantijas! ¡El increíble! ¡Hey, tal animal, el húpido! Yo... ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Caio que ell! ¡No puedes ser! ¡Caio que ell! ¿Cómo es posible que Queen Kang Franklin ha hecho solo un factor de tu pelea? ¡Esa sonrisa desaparecerá en unos instantes! ¡Es un kit muy pageroso! ¡Parece como si toda la tierra estuviera temblando! ¡La energía de toda la tierra se ha reunido! ¡Toma! ¡Sangre! ¡La sangre real está saliendo de mi cuerpo! ¡Todo por pelear con esa sabantija! ¡Te lo perdonaré nunca! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Yo ya no necesito a este horrible planeta! ¡Ahora todos ustedes explotarán en mil pedazos junto con la tierra! ¡Nunca podrás detener mi cariño! ¡No! ¡Eso se parece mucho a tu barrio! ¡Oh! ¡Naaaaa! ¿Qué te pareció eso, Kakaroto? ¡Llegará! ¿Quién es ese monstruo? Te diré algo muy interesante de los Saiyajin que se convierten en monos gigantescos. ¡Su poder aumenta! ¡Ni siquiera puedes escapar de mí! ¡Saiyajin! 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 ¡Maldición! ¡No! ¡Yo te había dado cuenta de que había otra Sarantí jamás! ¡Saiyajin! 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 ¡No puede ser mi cora! ¡La energía de toda la tierra se ha delgido! ¡Toma! ¡Saiyajin! ¡Ya ha llegado tu frica, Kakaroto! ¡Sarantí! ¡No hay luz! ¡No! ¡Estoy ok! ¡Aquí estoy! El gran error que cometieron fue a revés que a pelear pormigo. ¡Ahora mismo haré que se arrepientan! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo puede ser mi cola? Eres un tipo muy resiliente, pero puedo saber que estás a punto de llegar al límite. ¡Ahora mismo te daré! ¡Ahora te demostraré, Vegeta! ¡La gengidama de la tierra es mía! ¡La pelea ha terminado! ¡Muchachos! ¡Ya derroté a mi oponente! ¡Qué alivio! ¡Creo que estuve a punto de morir! ¡Señor que estuvo muy rápido! ¡Papá! ¡Muchachos! 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 Terminamos con Vegeta. Y también terminamos con la saga de los Saiyajin. Así que vamos A ver, listo Jamás imaginé que este Saiyajin tuviera una verdad noctuosa Es mucho más poderoso que los Saiyajines que nos atacaron antes Lo único que has logrado es alargar tu vida un poco más de lo planeado Aún sigues con vida Eres un insecto muy resistente No me vuelvas a hablar de esa manera, Insecto Verde Me han hecho enfadar ¿Acaso tienen deseos de morir? ¿Qué dijiste? ¿Quieres probar? Afortunadamente no soy un cobarde como tú Idiota Di lo que quieras Pero ya no eres el oponente indicado para el Gran Vegeta ¡Eres un insecto! La Tierra fue salvada Pero una nueva historia acaba de comenzar Para conseguir las otras esferas del dragón Bulma, Krillin y también Gohan Partieron rumbo al pueblo natal de Kamisaba y Vito Es decir Namekusein Bueno chicos, sería todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.